El Confesionario Y la verdad en esta quinta temporada dentro de Calle 7 y que me perdonen con lo que voy a decir pero es mi punto de vista hay dos equipos amarillos dentro del terreno del campo de batalla El equipo rojo se caracteriza por ser un equipo temperamental de ser un equipo que tiene carácter de ser un equipo que pelea cada vez que pierde se le hace una injusticia a un equipo que no deja una prueba por vencida ¿Qué pasa con un Mario que es un capitán? que lo escogen que se nomina, que se autonomina para dirigir a un equipo y lo que hace es salir a un micrófono a decir es que tomamos una decisión unánime eso no es así señor las tácticas, las técnicas todo se tiene que introducir de manera espontánea porque usted ya tiene experiencia usted ya llegó a cuartos de final me extraña, me extraña hermano que sea tan... falto de esto hoy día yo que el equipo rojo pierde una prueba y pues no pasa nada contento, normal vamos a la próxima sí, está bien, hay que tener calma pero ¿dónde está el temperamento del equipo? ¿qué pasa con los amarillos? yo soy amarillo de corazón ¿y dónde está la camiseta? la tienen en el locker porque aquí no está no están haciendo absolutamente nada pero escojo un capitán por la suerte porque tiene una moneda y escojo el equipo no tiene voz, no tiene mando para que no haya polémica para que no haya nada pues vamos a tirar una moneda o vamos a echar a la suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!